Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy un poco nerviosa, la verdad. Mira, estamos aquí para que nos cuentes un poco tu experiencia con ISEP, si podemos empezar haciendo una breve presentación de quién eres, cómo conociste ISEP, por qué decidiste cursar el Máster en dificultades del aprendizaje. Bueno, pues yo soy María, soy de Donosti, y desde que soy pequeña, como ya sexo de primario o así, sabía que quería estudiar logopedia. Entonces, siempre también me ha gustado el ámbito de educación especial, y apliqué para la Universidad Complutense en la pública, pero como no entré, pues me puse a buscar, bueno, ¿dónde podría hacer?, no sé qué, y encontré ISEP. Y entonces hablé con una chica y me dijo, no, pues puedes hacer el Máster en dificultades del aprendizaje, que es más completo y te forma mejor, y dije, vale, pues este me gusta. Miré las asignaturas y dije, guau, súper guay, y ahí me apunté. Y te viniste de Donosti a Madrid para cursar el Máster. Eso es, llevo desde noviembre aquí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia ISEP, los compañeros, vivir en Madrid un poco? Bueno, Madrid es como que voy corriendo a todos lados, pero todo lo demás súper bien, los compañeros muy amables, al final es gente que viene también de otros países, y entonces como que son nuevos en Madrid, entonces como que están abiertos a hacer amistad, y el Máster en general también me ha gustado bastante, pues como todo tiene sus pros y sus contras, pero súper bien, súper contenta. Antes me comentabas que eras la única logopeda, ¿no?, dentro del Máster. Sí, es que yo sé que he estado mirando y mi Máster está enfocado en la educación, pero yo con educación especial a tope y me metí aquí. Así que sí, era la única. ¿Y cómo combinas la logopedia con las dificultades de aprendizaje? ¿Cómo te sirve esto a nivel profesional? Pues, sí, sobre todo, es porque trabajamos, o a mí me gusta mucho la población infantil, entonces la mayoría de dificultades del aprendizaje se detectan en población infantil. Entonces, pues, cuando viene un niño a un gabinete, pues, normalmente tiene dificultades del aprendizaje, o sea, dificultades de la lectoescritura o del aula, y son asignaturas, y eso, asignaturas que he visto durante todo el Máster. Claro, va muy vinculado en este sentido, ¿no?, que como logopeda entiendo que si tienes esa formación, también puedes diagnosticar o ver estos problemas más de aprendizaje que pueden, bueno, que se afectan mutuamente, ¿no?, el lenguaje y los problemas de aprendizaje, porque al fin y al cabo es central. Sobre todo, en el grado se da todo muy como por encima, o sea, sí que es verdad que hacemos hincapié en lectoescritura, habla, pero como que el Máster da la oportunidad de agrandar o ampliar esos conocimientos, y al final, pues, sí. O sea, va todo como muy relacionado. Por ejemplo, si un niño no adquiere correctamente el aula, seguramente tendrá problemas en la lectoescritura, a menos que se haga una intervención temprana y entonces, pues, se machaque mucho ahí. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con las prácticas que has cursado durante el Máster? ¿Cómo han ido? Pues, la verdad es que muy bien, estoy súper contenta con el centro donde he hecho las prácticas, pero es un caos porque tienes que ir a clase, tienes que ir a las prácticas, o sea, todo el rato corriendo de una para otra, porque encima Madrid, o sea, es enorme, entonces, las prácticas están en un lado, donde hacemos el Máster en otro, pero bueno, bastante bien. O sea, al final he podido compaginar con ayuda también de mis compañeras, así que súper bien. No trabajabas durante este periodo, entiendo, ¿estabas estudiando y prácticas? Eso es, bueno, luego empecé a trabajar, cuando terminé las prácticas me contrataron, y entonces ya... En el mismo sitio, ¿eh? Eso es. Entonces ya ha sido, o sea, caos de, vale, venga voy al Máster, luego vengo, madrugo, no madrugo, pero bueno, estoy muy contenta. O sea, ¿tienes planes de quedarte en Madrid? Por ahora sí. Claro, porque tienes el trabajo aquí. Eso es, por ahora sí, pero también tengo en un futuro pensado irme a San Sebastián otra vez, que es más pequeño, más tranquilo, encima del mar, se nota un montón. Pero bueno, de logopedia hay un, bueno, por lo que yo sé, hay un montón de trabajo, ¿no? Faltan logopedias en todos sitios. Sí, eso es verdad. Y encima, por ejemplo, en el País Vasco no existe la carrera de logopedia, entonces todavía hay más oportunidades. Pero sí, por ejemplo, en Madrid, que es enorme y dice, jolín, aquí habrá un montón de logopedias, he encontrado trabajo como logopeda. Así que súper bien. Y así, a modo de resumen, ¿qué destacarías o con qué te quedarías del Máster, de la experiencia con ESEP? O sea, de lo académico me quedaría pues con todos aquellos aprendizajes que he podido ampliar sobre ya lo que tenía de base y como social, todas las amistades que he hecho, que no solo son de España, sino de Latinoamérica, aprender también sobre su cultura, la comida, que es diferente y todo eso. O sea, ya un aprendizaje multicultural casi, casi. Eso es. Genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias. 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 Gracias.